Música Laura Velásquez, presidenta y confundadora de Arcángel AI. Nos acompaña en esta ocasión en el Congreso Health City y nos va a contar de qué se trata su ponencia y cómo esto contribuye a la salud en el marco general que tiene el Congreso en esta ocasión. Bueno, hola, yo de nuevo soy Laura Velásquez. Básicamente lo que hacemos en Arcángel es transformar datos en modelos de inteligencia artificial, pero de manera automática para ayudar al sistema de salud a adoptar más rápido estas tecnologías que permitan generar beneficio al paciente. Al final del día se define en salvar vidas para nosotros. Y en el marco de lo que estamos viendo hoy, hablamos un poco de la mujer. Cuáles son los roles de liderazgo que estamos teniendo las mujeres en este entorno. Y mucho enfocado, diría yo, que a tomar el liderazgo para entender dónde están esos retos principales en el sistema de salud, pero también para identificar oportunidades que a través de la tecnología nos podamos apalancar para poder generar valor. No sé, disminuir sesgos en cuanto al conocimiento humano entre hombre y mujer, por ejemplo. O todos los sesgos que hay todavía alrededor de las posiciones de liderazgo que tanto se voló ahorita. Entonces, de eso se trata un poco como este panel, esto que venimos a hablar. Y es con el simple objetivo de poder brindarle, como, bueno, a los que están aquí hoy, un espacio donde se identifiquen en temas de poder ser líderes en este sistema. Segundo, poder apalancarnos de tecnologías para solucionar grandes retos. Y tercero, pues disminuir esos sesgos que existen hoy entre hombre y mujer, que todavía siguen siendo muy altos, pero pues que se está abriendo camino para que cambie. Sí, sí, ya hay una tendencia a que esto se vaya disolviendo cada vez más, pero es verdad, es importante incluir lo femenino en todos los procesos de evolución, porque esto es un proceso de evolución de la humanidad, ¿no? Laura, cuéntame, ¿cuáles son esos adelantos tecnológicos, esas propuestas que traen para este Congreso? Bueno, digamos que desde lo que nosotros venimos haciendo en Arcángel, de nuevo, nuestro foco es identificar cuáles son esos retos y ver si a través de datos podemos transformarlos en modelos inteligentes que nos permitan tomar mejores decisiones, ¿no?, en el sistema. Entonces, por ejemplo, hay algo súper bonito que nosotros hemos hecho con una gran institución, es que uno de los principales retos con una enfermedad renal crónica es que es una enfermedad que existe en la mayoría, pues en muchísimos pacientes, pero hoy no están diagnosticados, entonces son por ahí personas que no tienen ni idea, que tienen una patología y que llegan demasiado tarde al sistema, esto es costosísimo para el sistema y es súper malo para el paciente, o sea, ¿qué estamos haciendo en este caso particular? Es generar un modelo de detección de identificar tempranamente estos pacientes o identificar ya los que existen pero que no se han sido diagnosticados para que inmediatamente se haga una ruta clínica. Hoy hay miles de pacientes que ya están enrutados, que ya tenían altos indicadores y que antes no se sabía, entonces ese es uno. Hay uno que me gusta mucho y es temas de salud mental, donde creamos un modelo para detección temprana, bueno, identificar si van a haber picos de ansiedad, picos de depresión, inclusive probabilidad de suicidio, para que inmediatamente se sepa esto, pues se genere una alerta, se genere una ruta adecuada. Y esto mismo lo estamos haciendo para temas de diferentes tipos de cáncer, de pulmón, de próstata, bueno, una cantidad. Y hay otro que me gusta mucho que es de leucemia, es mi favorito, es en niños y es un modelo muy bonito porque no todo el mundo tiene acceso como al diagnóstico, al gold standard y lo que hicimos fue crear un modelo que puede identificar tempranamente la leucemia para que el niño pueda ser tratado a tiempo y se aumenten las tasas de supervivencia. Esos son ejemplos, pero hay más, temas de detección, bueno, identificación de adherencia al tratamiento, si vas a tener un dropout o, por ejemplo, vas a tener efectos adversos, eso también lo hacemos. O hay otros no tan comunes, perdón si me extiendo, pero es que me voy acá, es que otro, pues que es muy común, que no es tanto hacia lo clínico, sino más a lo administrativo y es en salidas más eficientes de los pacientes en una hospitalización. Oigan, eso se demora horas y lo podemos hacer en segundos. Entonces, ¿qué tal si esos procesos que nos robotizan, entre comillas, que toman demasiado tiempo y son demasiado, pues, lo podemos simplificar y optimizarle el tiempo, pues, a las personas? Entonces, ahí estamos haciendo también un trabajo muy bonito. Entonces, eso es lo que hacemos hoy y por donde quieras hay mucho impacto alrededor de la implementación de esa tecnología, pero de nuevo hay que saber para qué la necesitamos, cuál es el problema que queremos solucionar. Bueno, yo me atrevo a decir una cosa acá respecto a esa participación de lo femenino y es que hace falta en el sistema esa sensibilidad también de ustedes. O sea, yo sé que estamos aquí buscando como esa igualdad desde las capacidades, pero hay que reconocer también que hay una percepción diferente de las cosas y que aporta positivamente al sistema. Y yo sé que tú eres testiga de lo que puede haber pasado. ¿Qué diferencias ha habido con esa inclusión más de lo femenino en todos estos procesos? Mira, hay algo muy bonito que yo me he dado cuenta y es que la mayoría de founders de nuevas tecnologías en salud somos mujeres y es muy raro porque normalmente tú no lo ves y cuando tú te puedes hablar con mujeres de esto tocan como temas muy sensibles, muy hacia la salud femenina, tengo increíbles amigas que trabajan en eso, otro es muy enfocado a que haya mayor acceso en la parte financiera, por ejemplo, como caro. Y hay otras que también se enfocan en eliminar esos bias que existen alrededor de, no solo el acceso, de los datos. Entonces, siento que, no sé si es sensibilidad, pero de alguna u otra forma yo sí veo que los nuevos, o sea, el complemento de hombre con mujer en el liderazgo realmente está transformando la forma en la que estamos brindando nuevas oportunidades y nuevas soluciones a esos grandes retos que estamos enfrentando. Pues yo no sé si es porque sea una mujer o un hombre, yo creo que es más porque, primero, tenemos problemas muy grandes y, segundo, como que ya las mujeres estamos tomando esa iniciativa para transformar y eliminar esos sesgos y esas barreras que hay. Entonces, creería yo que es eso. Sí, sí, obviamente los hombres también tenemos nuestra sensibilidad y estamos acá también por esa participación. Pero es indudable que vemos de formas diferentes el mismo problema y que si estamos juntos podemos potencializar esas soluciones. Aquí hay una cantidad de cosas muy valiosas por aprender y por seguir contribuyendo a la salud de todos, pero también al mismo sistema que presta los servicios. Laura, muchas gracias por estar aquí en Tu Salud Guía y por esta información que es tan valiosa para todos. Claro que sí. Pues gracias a ti por este espacio. Lo que necesiten saber, inteligencia artificial, emprendimiento e innovación alrededor de cómo construir oportunidades en salud, me pueden alzar la mano. Claro que eso te iba a decir, yo creo que es interesante mucho para nuestro público que nos hables más de estos temas y que te vamos a invitar. O sea, que prepárense porque Laura nos va a acompañar con más particularidades de esto porque creo que es bueno que nos enteremos de todo lo que pasa. Y de lo que me decías de cada uno de esos procesos me parece sobradísimo, o sea, poder enterarnos más. Además porque es que nos hace partícipes a todos, o sea, todos debemos formar parte de esas soluciones, ¿no? Y una cantidad de gente que necesita de esos servicios, pero que también querran colaborar para que esos procesos se den más rápidamente, ¿no? Sí. Bueno, nos vemos acá en Tu Salud Guía con otros temas de salud y bien interesantes como este. Nos pueden dejar sus preguntas acá en la caja de comentarios y pues denle like si les gustó y nos siguen, ¿ok? Chao. Chao. Chao.